¿Qué onda? Soy Andi Yoni, a Andi Yoni y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Pero bueno, ahora les voy a traer mi opinión y mis teorías sobre WandaVision, el último capítulo. En verdad que a todos nos voló la cabeza, nos resolvió respuestas, pero también nos dejó con muchas preguntas. En verdad que voy a extrañar desvelarme cada viernes y porque WandaVision me hizo... Creo que a muchos nos hizo la semana increíble, genial. Entonces estábamos creando teorías, estábamos creando lo que iba a pasar en el siguiente capítulo, nos estábamos imaginando una vida perfecta, pero bueno, todo eso acabó. Y ahora les voy a contar algunas de mis teorías. En verdad yo creo que la bruja Escarlata, Wanda, me encantó como por fin pudo revelarse tal y como es. Y como dijo Agatha, el poder lo tienes, pero el conocimiento es lo único que te falta para poder comprenderlo. Y es la verdad, a muchos también de nosotros nos falta el conocimiento porque el poder lo tenemos. Pero bueno, también aquí tuvimos a Devisión Blanco peleando con Devisión fue algo que a mí me encantó. O sea, las peleas estuvieron geniales. O sea, a mí lo que me gustó fue cómo estaba Wanda moviendo todo, Devisión. Esto estuvo fantástico, me encantó. Pero aquí es cuando le pone Devisión con Devisión Blanco y le hace recordar todo su pasado. Porque la Devisión de los recuerdos le dio toda la verdad a Devisión Blanco. Así pudo saber la verdad de todo, pero desapareció, se fue. Yo creo que está tratando de asimilar todo lo que está ocurriendo porque regresar de la muerte, créanme que es algo que ni siquiera un robot como él, humanoide, comprendería. Y es lo que está tratando. Yo creo que él va a aparecer después y yo creo que se va a quedar con Wanda. Y también otra de mis teorías es que en la escena poscritos, en la segunda escena poscritos, pudimos ver que Wanda escucha las voces de sus hijos pidiendo ayuda. Y aquí es donde entra el multiverso. Ya que yo creo que los hijos están atorados en otra realidad alterna o en otro universo. Están ellos, en otro universo alterno están ellos, sus hijos. ¿Y qué es lo que va a hacer Wanda? Va a tratar de recuperarlos. No importa lo que tenga que hacer, pero aquí es donde va a venir Doctor Strange y le va a decir, oye, no, no puedes hacer esto, vas a hacer un desequilibrio en todo el universo y Wanda se va a enfrentar a él. O puede que los dos se alíen, 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 para que puedan recuperar a sus hijos. Una de dos la ayuda o ella hace todo lo que tenga que hacer para recuperarlos. No importa si tiene que pasar sobre Doctor Strange. Y vi que en Twitter muchos estaban quejando de que yo quería ver a Doctor Strange, yo quería ver a Los Mutantes, yo quería ver al X-Men. ¿Por qué no estuvo Mephisto? Yo les quiero decir algo. WandaVision es lo mejor, o sea, yo no sé por qué pudieron pedir más. O sea, yo con lo que vi, con el capítulo 9, quedé satisfecho. Porque en verdad Marvel hizo algo que creo que ninguna otra serie había hecho. Nos hizo crear nuevos mundos y eso estuvo genial, ¿no? O sea, pero todos diciendo esto, bueno, algunas personas fueron las que se inventaron que Doctor Strange iba a aparecer porque nunca estuvo confirmado. Mefisto, bueno, o sea, tengo que decir que yo también caí en eso de que, ay, Mefisto, ahí está, ahí es esa palomita que está. O sea, yo también caí en eso, pero ya en los tres capítulos, en los últimos tres capítulos me di cuenta que nunca iba a aparecer Mefisto. Dos, este, los X-Men quería que aparecieran. Yo creo que es algo rápido para que ya los X-Men nos metan hacia el universo cinematográfico de Marvel. O sea, siento que todo a su tiempo. Todos también están viendo los cuatro fantásticos, no, o sea, todavía falta para eso. O sea, apenas está, apenas este es el comienzo de algo súper masivo. O sea, si Avengers Endgame fue algo enorme, lo que se viene va a ser mayor. O sea, con Spider-Man, con Doctor Strange of the Multimers of Manes, o sea, todo va a estar a lo grande. Y ese es el libro que nosotros nos hicimos, porque la verdad fue algo que a todos nos gustó. Nos desvelamos por verla, las canciones, la música, Psychos, la música, fantástica.